Los servicios exclusivos que preste el Cuerpo de Bomberos a empresas o personas particulares y cuyos pagos antes había que ir a efectuarlos a San Salvador, a partir del mes de febrero podrán ser cancelados en las oficinas departamentales de Correos de El Salvador. A partir del 1 de febrero usted puede acercarse a las oficinas departamentales de Correos de El Salvador situados en calle Federico Penado número 9 y puede cancelar todos los servicios que Bomberos de El Salvador le presta con toda normalidad y con toda eficiencia aquí en Correos de El Salvador. Nos estamos acercando mucho más a la población y Correos de El Salvador contribuye a que esto sea mucho más fácil para la gente de Usulután venir acá hasta la oficina central departamental de Correos aquí en Usulután para que usted pueda cancelar todos los que son los pagos de subsidios de Bomberos de El Salvador. El trabajo del Cuerpo de Bomberos no solo se limita a sofocar incendios sino que también dicha institución presta una serie de servicios por los cuales las instituciones, empresas o particulares deben cancelar un precio. Usted puede cancelar los servicios de inspección local, inspección por servicios de pirotecnia, creación de pirotecnia, elaboración de pirotecnia, también servicio a fábricas, prestamos también los cobros por capacitación que se les da a diferentes instituciones, compañías e incluso a escuelas. Además prestamos los servicios para que los contribuyentes puedan venir con toda facilidad, estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin cerrar al mediodía. Según el representante de Correos, la población aún desconoce del acercamiento de estas atenciones, las cuales ahora se están brindando en las oficinas de Correos de Usulután. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.